¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que sigáis interesados en seguir avanzando en este plan y proyecto del King Canyon en el Departamento de Salud. Soy Saray de la Fuente Gelaver, la responsable del Departamento de Salud de nuestra Unión Adventista Española. Y este ya es el quinto vídeo en el que estoy haciéndoos un resumen de estos planes y proyectos que quiero que vivamos juntos y compartamos como un gran equipo. Así que vamos a seguir hablando de estas áreas, de planes de salud para las iglesias, para nuestras áreas de salud materno-infantil, para nuestra juventud. Y en este momento ya es para los profesionales de la salud, profesionales adventistas de las diferentes áreas de salud. Para ello voy a compartiros la presentación y como decíamos, tenemos siempre en mente esa mano dispuesta a servir según las fuerzas que el Señor nos da. Estamos ya en el cuarto dedo y tenemos la área de los profesionales de la salud. Hay una amplia red de profesionales de la salud adventistas, pero necesita estar integrada. Históricamente sigue estando vigente, pero hay que reactualizarla, nuestra asociación AMAE de Médicos Adventistas en España. También hay otras asociaciones que mis predecesores del Departamento de Salud han podido generar o instituir para beneficiarnos del proyecto de la salud y también compartirlo hacia afuera, de forma que de algún modo habrá que integrar, y esto es la idea que trabajaré con nuestro departamento legal de la Unión Adventista Española, para integrarnos en una única asociación que englobe a todos, tanto de cara a que las iglesias tengamos esa asociación para poder ofrecer servicios al barrio, a la comunidad, a los ayuntamientos, como para que todos los profesionales de las diferentes áreas de la salud se vean integrados en ella, como nuestra sede, como una casa de todos, una casa común. De momento le vamos a llamar la Red de Profesionales Adventistas de la Salud. Hago un inciso que también mencioné en uno de los vídeos anteriores, que nuestros estimados profesionales de la salud mental, compañeros nuestros, ellos históricamente tienen su asociación APA Salud Mental vinculada al Departamento de Familias. Entonces, ahora mismo está muy bien cómo está, siguen funcionando, tienen su directiva. Entonces, todos los profesionales de la salud mental tienen esta asociación, en la cual el Departamento de Salud está invitado, obviamente, a participar y a formar parte de esa directiva. Pero el resto de las áreas de salud, por así decirlo, física, si podríamos diferenciarlo así, aunque la salud es integral y global, pero deben, y eso es algo por lo que debemos trabajar este año y me quiero comprometer a ello, tener su red en la que nos podamos vincular. Esto ya desde el año pasado lo inicié, lo lancé a través de un artículo y, bueno, pues una propuesta en la revista Adventista, ¿de acuerdo?, en la que se recogía voluntariamente, quien lo quiera, una base de datos, una base de datos de cada uno de los que se dedican a la salud de forma profesional. En esta base de datos están incluidos muchos ya, pero faltan los que no han podido enterarse quizá, a los que haya que avisar, así que si en vuestras iglesias tenéis a un compañero o compañera de, que es profesional sanitario de cualquiera de las diferentes áreas, facilitarle ese contacto, facilitarle incluirse en ese banco de datos y la idea será generar esa comunidad de profesionales en las que no solo nos sirva para servir a los demás, sino para abastecernos a nosotros mismos de formación continuada, de relación, de intercambio, etcétera, etcétera, de encuentro, ¿vale? Entonces, como os decía, las profesiones de la salud son muchas, están reconocidas por el Estado español. Creo que, a ver si no me dejo ninguna, pero bueno, de todas maneras, cada uno que es sanitario sabe que lo es, así que ahí es donde cabemos todos, ¿de acuerdo? Médicos, enfermeros, odontólogos, fisioterapeutas, dietistas-nutricionistas, oftalmólogos, optometristas, terapia ocupacional, geriatría, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Todos ellos han de formar parte, si lo desean, de esta red de profesionales adventistas de la salud, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que podemos hacer juntos, como red de profesionales adventistas, pues jornadas formativas, por ejemplo, ya el año pasado, coincidiendo con este 160 aniversario del inicio del mensaje de salud adventista, pues anunciamos y llevamos a cabo esta primera jornada médico-científica online, ¿vale? Es una jornada de revisión bibliográfica sobre un tema, en este caso fue el tema de las zonas azules, que sabéis que son las zonas de mayor longevidad del planeta, y poder analizar los artículos, las investigaciones respecto, pues bueno, nuestro estilo de vida adventista, ¿sí? Habrá más tipos de temáticas que nos hagan movernos para llevar a cabo otras ediciones de jornadas médico-científicas, en las que no solo están invitados profesionales de salud, que son principalmente público objetivo, sino otras personas interesadas, ¿de acuerdo? Entonces, se convierte en una actividad de iglesia también, ¿de acuerdo? Grupos de trabajo, ¿a qué me refiero? Grupos de trabajo, o dicho de otra manera, comisiones, pero grupos de trabajo es como más bonito, me gusta el término, y grupos de trabajo de diferentes áreas, ¿de acuerdo? Diferentes intereses. Uno de ellos, en el que ya estamos trabajando desde el primavera-verano pasado, es un grupo de trabajo para un proyecto ambicioso, un proyecto también a largo plazo, un proyecto de misión, sobre todo, que tiene mucho interés, tanto División como Conferencia General, en que se lleve a cabo, que es la creación o instauración de centros de estilo de vida, centros lifestyle, centros de vida sana, igual que hay en otros países, que se instauren, que se creen en Europa. Y por lo menos el deseo que nos transmite el Departamento de Salud de Conferencia General y el Departamento de Salud de División nos lo transmitieron a través de un congreso, que hubo en mayo, un congreso específico de centros de vida sana. Ese deseo es que, por lo menos, en cada país de nuestra Europa, de nuestra Europa tan secular, exista al menos un centro de estilo de vida, un centro de vida sana, que sea una herramienta misionera, una herramienta enfocada a dar a conocer el mensaje de salud adventista, pero dar a conocer el mensaje de salvación, el mensaje de nuestra Iglesia adventista, el Evangelio, a aquellas personas que, de otra manera, no tendrían acceso a él o no se interesarían por ningún tema relacionado con nada eclesiástico, que jamás pisaría en una Iglesia, pero, en cambio, son gente sensible al tema de la salud y que, con un programa específico de un periodo, una semana, diez días de salud, en un retiro, en un centro, en un hotel, etcétera, etcétera, un programa específicamente diseñado para ello, puedan conocer la salud, el enfoque de la salud adventista, beneficiarse de ello, en cambios de estilo de vida, en comunidades terapéuticas, etcétera, etcétera, y, de esta manera, de alguna manera, acercarles a que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas para que, pues, puedan conocer a su Padre Celestial, a su gran médico, ¿de acuerdo? Este grupo de trabajo está trabajando ya en ello. Va a haber diferentes pasos a seguir. Probablemente que se instituya un centro de vida sana de España será una labor de años, pero, previamente, va a haber una labor más itinerante en determinados hoteles o centros especiales para ello, para hacer una actividad de misión. Igual que, en su día, hubo que inaugurar instituciones educativas o instituciones de publicaciones o instituciones de creación de alimentos, como hemos tenido en España históricamente, pues, esta labor, este reto, este desafío de generar un centro de salud misionero para la gente que no conoce a Dios, pues, que pueda llegar a ser una realidad. Así que, sí que es un motivo de oración muy importante porque, al final, es iniciar algo que no ha estado. Históricamente, sí que hubo, en los años 50, en plena dificultad de la vida eclesiástica, porque era una etapa de dictadura, sí que se inició un centro de salud que duró dos años porque las cuestiones legales de ese estado represivo impidieron que avanzara. Pero ahora tenemos, primero, un estado de facilitación a nivel de crear instituciones, de generar este tipo de emprendimientos, y también hay un interés por parte de la población en el que ya no es raro el querer buscar un mejor estilo de vida, una alimentación vegetariana, una alimentación más saludable, un estado de actividad física, un estado de búsqueda de la salud mental, de la salud emocional. Esto y una demanda de ello, entonces, es la oportunidad de poder hacer misión mediante esto. Este es un tipo de grupo de trabajo especial y específico que ya está trabajando, como os digo, y que mucho más tendrá que elaborar, del cual iréis conociendo cosas. Otros grupos de trabajo van a ser de formación continuada. Antes os hablé de los cursos de salud para todos, también otro tipo de formaciones para los propios profesionales de salud, pero también para el resto de la iglesia. Y luego grupos de trabajo sobre publicaciones para tener publicaciones periódicas de salud de forma regular por parte de nuestros profesionales en sus distintas áreas del conocimiento en las que somos especialistas cada uno y podemos divulgar y enriquecernos a toda la comunidad de creyentes. Y otro grupo de trabajo destinado a los medios online, que se pueda convertir en una página mucho más dinámica, en la que no solo haya información, sino que haya forma de contactar entre los profesionales de la salud, de encontrar servicios, etcétera, etcétera, y de potenciarlo a través también de las redes. Estos son grupos de trabajo especiales que tendrán que ir desarrollando su labor y que la podréis ir viendo. Y que si alguno ya desea colaborar en cualquiera de las áreas que estoy hablando, bueno, pues eso, al final es un trabajo en equipo global de toda nuestra unión. Y esta es la parte del área número 4, que hemos dicho, las cinco áreas de trabajo del Departamento de Salud para este plan de quinquenio, ¿de acuerdo? Entonces seguiremos con otro nuevo vídeo que será ya el último de esta serie.